¡Vamos! La selección del milenio, el momento ya llega Unir con nuestras fuerzas, con esa luz de esperanza Con victoria y sin final Iremos a luchar, por un sueño que es posible Y juntos al entrar, por siempre Argentina La gloria hay que alcanzar, como el 86 Y juntos conquistar un mundo para crecer El sol nos guiará, vamos Argentina Para ganar, una vez más, lo podemos lograr La gloria hay que alcanzar, como el 86 Y juntos conquistar un mundo para crecer El sol nos guiará, vamos Argentina Para ganar, una vez más, lo podemos lograr La gloria hay que alcanzar, como el 86 Y juntos conquistar un mundo para crecer